¡Girasol Huerta! ¡Girasol Huerta! Bienvenida, muchísimas gracias, gracias. ¡Fuente de aplauso! Mi querida Jarisol, vente para acá, por favor. Acompáñanos al escenario, por favor, Girasol. Una leyenda de nuestra música tradicional mexicana, Mayito. Indiscutiblemente, una gran artista que ha dejado huella en el ambiente de la música mexicana. Gracias. Y el día de hoy está con nosotros. Y el honor de tener aquí. ¡Fuente el aplauso! ¡Dónde está Garibaldi! ¡El grito de Garibaldi! ¡El aplauso de Garibaldi! ¡Bien! ¡Y se van a cantar! ¡Vamos a cantar todos! ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¡Nos quiero escuchar! ¡Pero todos con las palmas primero! ¡Ella! ¡Estas palmas! Un tributo a uno de los grandes correteadores de carros aquí, el señor Vicente Fernández! Que se hizo aquí en Garibaldi, ¿sí o no? ¡Sí o no! ¡Claro! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!